Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una tarta estupenda, una tarta especial para el Día de la Madre de este año 2022. Aquí en España celebramos el Día de la Madre el primer domingo de mayo, aunque sé que en otros países se celebra en otras fechas del año. No os perdáis esta receta, porque además de mirar qué bonita queda, os aseguro que está deliciosa. Así que atentos que comenzamos. Necesitamos un bizcocho. Mira, yo ya lo tengo preparado desde ayer, es un bizcocho de agua y el enlace a la receta os lo dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo para que lo hagáis. También necesitamos un jarabe para mojarlo. Aquí tengo 150 ml de agua y 75 gramos de azúcar. El relleno lo vamos a preparar con una crema de queso riquísima y para hacerla necesitamos 300 gramos de queso crema, 100 gramos de mantequilla sin sal que debe de estar a temperatura ambiente, 90 gramos de azúcar glas o azúcar impalpable, una naranja de la cual vamos a rayar la piel y vamos a obtener también dos cucharadas de zumo. Vamos a preparar una crema de mantequilla con merengue italiano o una buttercream de merengue italiano. Para prepararla necesitamos 150 gramos de claras de huevo, 300 gramos de azúcar, 100 ml de agua, una cucharadita de zumo de limón recién exprimido y 375 gramos de mantequilla sin sal que debe de estar a temperatura ambiente. Para darle sabor podemos utilizar algún aromatizante o esencia de nuestra preferencia. Yo voy a utilizar una cucharada de esencia de naranja. Para decorar esta tarta yo voy a utilizar dos boquillas rusas, un par de boquillas de hojitas y la M1 de Wilton, también colorantes especiales para repostería que estén en gel y algunas perlas de caramelo, aunque la decoración siempre os digo que la podéis hacer a vuestro gusto sin ningún problema. Y recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para preparar esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito. Preparamos el jarabe poniendo un cazo al fuego, vertemos en el cazo el agua y añadimos también el azúcar. Mezclamos un poquito y esperamos a que comience a hervir. Cuando el jarabe comienza a hervir lo cocinamos durante dos minutos a una temperatura media y pasados estos dos minutos vamos a verter el jarabe en un recipiente aparte para que se enfríe. Si queréis darle algún sabor podéis hacerlo añadiendo algún palito de canela, piel de limón, de naranja o algún licor, aunque yo en esta receta quiero dejarlo sin sabor porque el bizcocho ya tiene un sabor riquísimo y quiero respetarlo. Para preparar el relleno vamos a lavar muy bien la naranja y con un rallador le vamos a rallar toda la piel sin coger parte blanca para que no amargue. Ya tengo rallada toda la piel de la naranja, la parto por la mitad y voy a exprimir una de las partes porque necesito dos cucharadas de zumo. Esta naranja está increíble, dulce y ya veis qué jugo tiene. No hace falta filtrarla pero si queremos poner un poco más podemos hacerlo pero cuidado que no quede la crema demasiado líquida, por eso con dos cucharadas va a dar sabor y un aroma deliciosa y lo reservamos para más adelante. En un recipiente grande vamos a poner la mantequilla a temperatura ambiente y con unas varillas eléctricas la vamos a batir hasta que esté un poquito más cremosa. Seguido le añadimos el azúcar glas o azúcar impalpable, hace mucha humedad, llevamos muchos días que no para de llover así que se queda apelmazada enseguida los azúcares y las harinas en los recipientes. Pero no pasa nada porque nos ayudamos de una espátula y listo y vamos a seguir batiendo hasta que sea una crema de color blanquecino y esponjosa. He estado batiendo durante unos cinco minutos y mirad la crema ya está, ya se ha absorbido toda el azúcar y está esponjosita. En este momento añadimos la piel rallada de la naranja y también añadimos las dos cucharadas de zumo de naranja y batimos un poco más hasta que se integre. Ya se ha integrado el zumo de naranja con la crema de mantequilla y ahora añadimos el queso crema que acabo de sacarlo de la nevera y seguimos batiendo hasta que se integre. He estado batiendo la crema durante dos o tres minutos, vamos a ir repasando de cuando en cuando el fondo y el lateral del recipiente y cuando ya la tenemos lisa y con esta textura tan estupenda la reservamos hasta que la vayamos a usar. Mirad, además está riquísima. Para preparar el merengue italiano vamos a poner un cazo al fuego a una temperatura media de nueve niveles de potencia que tiene mi placa vitrocerámica lo voy a poner en el 6, entre el 6 y el 7. Vertemos en el cazo el azúcar, cubrimos con el agua, mezclamos si es necesario un poquito para que se humedezca todo el azúcar y mirad, aquí al lado tengo preparada la batidora con las claras aquí y la cucharadita de zumo de limón. Cuando el almíbar alcance los 100 grados vamos a comenzar a batir las claras pero ahora vamos a esperar hasta que alcance los 100 grados que yo voy a decir el tiempo que van a tardar en mi vitrocerámica. El almíbar lleva cociendo 4 minutos y ya ha alcanzado los 100 grados. En este momento vertemos las claras en el recipiente de la batidora y comenzamos a batir a velocidad máxima hasta que comiencen a formar espuma. Cuando las claras ya comienzan a formar espuma añadimos la cucharadita de zumo de limón y seguimos batiendo hasta que estén a punto de nieve y hasta que el almíbar esté listo. El almíbar ya ha alcanzado la temperatura, en mi caso son 120 grados, apagamos el fuego. Si no tenéis termómetro una manera de saber que ya está en su punto es coger con una cucharada o con una cucharita un poquito del almíbar y en un recipiente con agua fría dejar caer y enseguida si se forma una bolita que la podéis coger con las manos como es el caso. Se hace una una bolita y ese es el punto. Así que ahora ponemos la batidora a una velocidad bajita y en forma de hilo vamos a ir integrando el almíbar. Lo vamos a ir dejando caer por la pared del recipiente. Y cuando ya tengamos integrado todo el almíbar con las claras vamos a seguir batiendo a velocidad máxima hasta que sea un merengue firme y brillante y lo notemos frío a temperatura ambiente. Mirad ya el merengue lo tengo listo, habré estado batiendo unos 20 minutos aproximadamente hasta que se ha quedado un merengue firme y brillante. Mirad que merengue más estupendo. Ahora seguimos batiendo a una velocidad que no sea muy alta así y vamos a ir integrando trocitos de mantequilla que está empomada mirad está blandita veis iremos añadiendo uno a uno hasta que se vaya integrando el merengue ya si lo tocamos está frío a temperatura ambiente. Añado el último trocito de mantequilla y una vez que vemos que ya se ha integrado vamos a añadirle la esencia que hayamos elegido yo he puesto aquí en este recipiente una cucharadita se la añadimos y ahora vamos a batir a máxima velocidad durante cinco minutos después de cinco minutos batiendo a la velocidad más alta ya tenemos nuestra riquísima crema preparada mirad os quiero enseñar la textura con la que queda queda sedosa untuosa una verdadera maravilla mirad así que ya la tenemos lista para usar voy a cortar el bizcocho pero primero le voy a retirar con un cuchillo de sierra el copete que ha salido por arriba que esto por supuesto no lo voy a tirar en caso siempre tengo voluntarios que están dispuestos a sacrificarse comiéndose este trocito de bizcocho con un buen café y os recuerdo que si no os estáis si no estáis suscritos a mi canal podéis hacerlo porque es completamente gratis y si activa y la campanita vais a recibir un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo así no os perdéis ninguna de mis recetas mirad qué bizcocho súper jugoso y súper tierno lo voy a cortar ahora en tres capas podemos hacerlo con un cuchillo de sierra o con una guillotina de este tipo que es un cordón de acero vamos a hacerlo aproximadamente del mismo grosor cada capa y ahora esta tercera la voy a cortar también del mismo tamaño porque me he dado cuenta que quedaba un poco más alta que las anteriores y ya lo tenemos listo para montar el pastel o la tarta en este caso he colocado una de las capas sobre un plato giratorio que así me va a ser mucho más fácil rellenarla y mira del jarabe también se enfrió y lo he puesto en un biberón que tiene tres boquillas ahora voy a humedecer un poquito el bizcocho con un tercio aproximadamente del jarabe que tenemos preparado porque aunque este bizcocho está realmente tierno y aguanta tierno varios días pues si está jugosito aún mejor y cuando ya lo tenemos vamos a poner también una tercera parte de la crema que preparamos con el queso y la extendemos con una espátula bueno he dicho una tercera parte de crema vamos a poner la mitad porque he hecho tres capas de bizcocho y vamos a rellenar con dos capas de crema ya tengo extendida una capa de las capas de crema colocamos otra parte de bizcocho encima lo vamos a ajustar bien y vamos a presionar un poquito para que se vaya quedando fijado a la capa anterior y al igual que antes vamos a humedecerlo con el jarabe yo no le he puesto nada al jarabe de saborizante pero sobra decir que vosotros podéis ponerle algún sabor si os apetece como vainilla canela limón piel de naranja lo que queráis y cubrimos con el resto de crema de que nos queda que la extenderemos al igual que hemos hecho antes si oí ruido pues es que sigue lloviendo llevamos un mes y medio que no para de llover por aquí que la verdad que el campo lo está agradeciendo un montón pero tenemos ganas de ver ya el sol o por lo menos verlo dos días seguidos ya tengo extendida la segunda capa de crema de relleno y le vamos a colocar encima la última capa pero antes de colocarla la voy a humedecer un poquito por la parte que no está cortada porque está en la parte que estaba abajo mientras que se ha horneado el bizcocho pues se ha creado una capa que está muy planita por arriba y la vamos a utilizar la colocamos encima y la ajustamos bien con un palillo de brocheta voy a pincharlo un poquito para que filtre mejor el jarabe y una vez pinchado lo vuelvo a mojar por encima hago hincapié en el borde que siempre la parte que está un poquito más seca y una vez mojado voy a restregar muy bien la crema que ha sobresalido por los laterales cuando ya lo tenemos bien repasado los laterales de la crema que había ido sobresaliendo vamos a cubrirlo por encima y por el lateral con una capa fina de la crema de mantequilla le pongo un poco por encima y la reparto muy bien con la espátula cuando ya lo he cubierto por encima voy a ir cubriendo también el lateral lo que quiero hacer por el lateral es poner una capa muy delgadita para que así vaya recogiendo todas las migas ya le tengo la primera capa que es una capa como veis muy delgadita y la voy a llevar a la nevera unos 15 20 minutos mientras la tarta se enfría en la nevera voy a aprovechar y dividir la crema en diferentes recipientes mirad tengo aquí uno que voy a teñir con un color que quiero darle como rosa pálido color salmoncito y otro más pequeñito donde voy a poner para teñir un poquito de verde este menos cantidad porque solamente para hacer unas hojitas esta cantidad la voy a dejar del color original de la crema para conseguir el color que tengo en mente voy a poner un poquito de color rosa utilizar siempre colorantes que sean en gel colorea muy bien y no hacen líquida la crema y también le voy a poner una gotita de color amarillo es mejor hacerlo poco a poco hasta que tengamos el color que nosotros queramos y una vez que ya la tengo voy a ir mezclando y repetir en la operación hasta que esté el color que a mí me gusta mirad ya tengo el color que a mí me gusta así que la reservo para teñir el color verde como este verde es un poquito muy fluorescente para mi gusto pues si veo que necesito le pondré un poquito de color negro primero voy a mezclar y según vea el color como queda así lo haré al final no le ha añadido negro porque el colorcito que se queda me gusta así que ya los tengo reservados para más adelante después del tiempo de reposo en la nevera voy a pasar la tarta antes de decorarla a la bandeja donde la voy a servir me ayudo de una espátula o una rasqueta y la coloco ya en la bandeja voy a intentar dejarla lo más centrada posible la voy a cubrir con una capa un poquito más gruesa de la crema blanca la vamos a ir poniendo con la espátula por alrededor y un poquito más por la parte de arriba y ahora cuando ya la tenga la empezaremos a alisar ya repartido bien la crema por el alrededor y por la superficie y ahora la vamos a alisar por encima la voy a alisar con la espátula girando el plato giratorio para dejar una superficie pareja y le voy a hacer los surcos de la espátula iré repasando tantas veces como sea necesario hasta que quede a mi gusto y por el lateral voy a alisar con una espátula plana la apoyo en la base y voy girando hasta que se quede el lateral bien lisito y repasaré tantas veces como sea necesario ya he alisado bien el lateral y le he hecho los surcos con la espátula por arriba y mirad ahora con un tenedor desde abajo hacia arriba voy a ir haciéndole una especie de ciza para dejarle unas líneas marcadas pero la decoración como siempre a vuestro gusto y mirad para mi gusto así queda muy bonita voy a dejarla en la nevera mientras que preparo las cremas para darle la decoración con las boquillas rusas he extendido un trozo de papel fil sobre la superficie de trabajo y encima voy a poner crema de la que teñimos de color salmón o rosita ahora la voy a extender hasta dejar una capa que no sea demasiado gruesa una vez que tengo extendida la capa de color que ya veis que estoy formando una especie de rectángulo intentando que quede parejo del mismo grosor por todas partes ponemos encima un poco de la crema de color original del blanquito y la extendemos sin llegar al extremo solamente dejando un rectángulo más pequeño en la parte central ya tengo bien extendida la capa blanca y ahora vamos a enrollar nos llevamos el papel film hasta el otro extremo donde está la crema de color y una vez que ya lo tenemos formamos un cilindro que lo enrollamos bien sobre la superficie de trabajo y ahora ya solamente nos queda ponerlo dentro de la manga pastelera a la que le he puesto la boquilla rusa que a mí me ha gustado le corto un extremo con las tijeras y lo ponemos dentro de la manga pastelera y así queda ya perfecto para comenzar a utilizarlo la crema que teñimos de color verde la he puesto dentro de una manga pastelera con una boquilla pequeña de hoja y ahora que acabo de sacar la tarta de la nevera voy a ir formando grupos de tres de tres flores sobre la superficie en primer lugar presionamos y levantamos presionamos y levantamos y así voy a ir haciendo grupos por donde a mí me parezca mirar para mi gusto con la cantidad que le he puesto con la boquilla rusa es suficiente y aquí he puesto un poco más de crema color rosita que tiene una boquilla rizada muy pequeñita le voy a ir haciendo unos picos aleatoriamente por donde me parezca y ahora con la boquilla de hoja voy a ir haciéndole unas hojitas también como a mí me parezca que quedan más bonitas mirad para mi gusto así queda muy bonita y ahora le voy a colocar una bolita de caramelo con forma de perla en el interior de cada florecita se la voy a poner de color rosa para que destaque un poquito iré alternando las con el color blanco le he colocado en el centro de cada flor una perlita de color rosa y aleatoriamente le he puesto también por encima alguna perlita blanca y mirad para mi gusto queda muy bonita la vamos a dejar en la nevera hasta que la vayamos a servir pero recomiendo que por lo menos 30 minutos antes de servirla la saquéis de la nevera para que esté la crema un poquito menos fría y como siempre os digo probadla os va a encantar y si os ha gustado esta receta no olvidéis regalarme un dedito arriba y ahora el momento de cortar una ración a ver qué tal nos ha quedado esta maravilla de tarta mirad qué pasada no me digáis que no está apetecible voy a coger un trocito para probar enseguida esta deliciosa tarta que madre mía está o tan tierna que se deshace mirad qué pasada y ahora a probarla así que por vosotros desaparece en la boca la crema del relleno está deliciosa el toquecito de queso crema le da ese puntito de acidez riquísimo no está muy dulce es una tarta en serio de 10 con ella quiero felicitar a todas las madres incluida la mía con todo mi cariño así que para ti mamá y para todas vosotras que sois madres en las que yo también me incluyo no dejéis de hacer esta tarta en serio que está de 10 tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos se me hace la boca agua os espero a todos y manolo mermío vamos a probar la tarta o tú quieres un trocito pues ahora enseguida pongo el café al fuego y merendamos de maravilla pero yo voy a coger otro trocito por vosotros riquísima no deliciosa mermío 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 mrender mtitje